AC equals Air Conditioning Aire Acondicionado AC equals Air Conditioning Aire Acondicionado A.K.A. equals also known as También conocido como A.K.A. equals also known as También conocido como B&B equals Bed and Breakfast Cama y Desayuno B&B equals Bed and Breakfast Cama y Desayuno B2C equals Business to Customer De Empresa a Cliente B2C equals Business to Customer De Empresa a Cliente C.E.O. equals Chief Executive Officer Director Ejecutivo C.E.O. equals Chief Executive Officer Director Ejecutivo E.C.G. equals Electrocardiogram Electrocardiograma E.C.G. equals Electrocardiogram Electrocardiograma E.C.E.E.U. equals European Union E.C.E.I.E.U.E.E.A. EU equals European Union UE igual a Unión Europea FCC igual a Comisión Federal de Comunicaciones FCC igual a Comisión Federal de Comunicaciones FCC igual a Comisión Federal de Comunicaciones G7 igual a Grupo de los Siete, Países G7 igual a Grupo de los Siete, Países G7 igual a Grupo de los Siete, Países GCEE equals General Certificate of Education, UK Examen de Bachillerato GCEE equals General Certificate of Education, UK Examen de Bachillerato GNP equals Gross National Product PNB igual a Producto Nacional Bruto GNP equals Gross National Product PNB igual a Producto Nacional Bruto MA equals Master of Arts MAESTRÍA EN HUMANIDADES, FILOSOFÍA Y LETRAS MA equals Master of Arts MAESTRÍA EN HUMANIDADES, FILOSOFÍA Y LETRAS M. PHIL equals Master of Philosophy MAESTRÍA EN FILOSOFÍA M. PHIL equals Master of Philosophy MAESTRÍA EN FILOSOFÍA MTD equals Month to Date En el mes actual MTD equals Month to Date En el mes actual NATO equals North Atlantic Treaty Organization OTAN igual a Organización del Tratado del Atlántico Norte NATO equals North Atlantic Treaty Organization OTAN igual a Organización del Tratado del Atlántico Norte PR equals Public Relations Relaciones Públicas PR equals Public Relations Relaciones Públicas Q&A equals Questions and Answers Preguntas y Respuestas Q&A equals Questions and Answers Preguntas y Respuestas RSVP equals Répondez-Sille-vous-Plaix Responda por favor RSVP equals Répondez-Sille-vous-Plaix Responda por favor UFO equals Unidentified Flying Object OVNI igual a Objeto Volador No Identificado UFO equals Unidentified Flying Object OVNI igual a Objeto Volador No Identificado WTO equals World Trade Organization OVNI igual a Organización Mundial del Comercio WTO equals World Trade Organization OVNI igual a Organización Mundial del Comercio Tremad vomitarCom OvNI igual a Organización Mundial OVNI para A OVNI igual a homem A A OVNI igualm